¡Hola! Soy Temporal72 y bienvenidos a un nuevo episodio de... Si no han visto el primer video de lección musical que hice, se los dejo acá arriba. Les agradecería mucho si lo miran, ya que quiero empezar a hacer mucho más contenido musical en el canal. Y esto es como una parte importante de ese proceso. Si me quieren ayudar, por favor, miren el video, compartanlo, denle like, eso me ayuda bastante. Y también déjenme saber su opinión sobre el video, a ver qué tal quedó, porque pues voy a seguir haciendo esa serie de videos. Bueno, para continuar acá con ciertas reacciones, para no dejar de hacer reacciones, voy a escuchar un poco más de Cerati. Sin embargo, pues, como no voy a dejar las reacciones y eso, igual sí las voy a variar un poco. Escuché, comencé un poco con Extremo Duro, me gustó. Entonces, también quiero ver también qué se puede hacer por ese lado. Pero bueno, entonces, antes de empezar, si quieren apoyar el canal, acá está mi Patreon. Ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube y también por debatación sobre los días lunes, martes y sábados. Si les interesa el link que está acá arriba. También no se les olvide suscribirse al canal, déjenme saber que tienen sus comentarios o recomendaciones. Y también están mis redes sociales, está mi canal de Twitch que ya voy a retomar. También está mi Instagram y mi TikTok donde subo contenido distinto. Y también está mi canal de Discord donde se pueden enterar de las noticias del canal y de los directos, el link está en la descripción. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Esta vez voy a escuchar la canción de Yahoo de Gustavo Cerati. Entonces, esa es la reacción de hoy. Vamos. Se me la habían recomendado varias veces, entonces acá estoy. Si les gusta el progresivo de su último álbum de Porcupine Tree, está excelente. Les recomiendo mucho escucharlo. Bueno, vamos. Esto es de Yahoo. Ok. Esta me suena. La melodía. Esa melodía me suena. Harto. Pero en ciertos pedazos de la canción no tanto. Vemos, me acordaría bastante de la canción. Por lo que tiene el tururú, tururú, tururú. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Sí, la melodía es la que me suena. Tanto pediste retener. Ese momento de placer. Antes de ver. Me gusta mucho como todo crece en el coro. Todo se siente muy lleno. Muy espaciado. Me gusta el sintetizador que está sutil. El tururú, 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 tururú. Suena como un arpegiador y de hecho lo ponen como muy suavecito en la mezcla. Es muy sutil y que está acá. Aparte que toda la secuencia que pasa de sonidos me gusta mucho. Queda el bajo solo así. Dejan un espacio así solco entre bajo y batería. Luego hacen un pequeño. Eso es el señor de la guitarra que es más bien como un suel. Como que está cero de volumen. Sube todo y se vuelve a desaparecer. Y justo cuando hacen eso. Aparecerá el pegeador acá. Entonces todo eso es tu. Bueno, como esa secuencia. Ahí sigue el arpegiador. Pero ahí está más sutil aún que cuando aparecieron. ¡Sacar veces a veces te caos es virtud! ¡Oh, no! ¡Tanto pediste de tener ese momento de placer! ¡A que se ve, que se ve! ¡Vuelve la misma sensación! Y también me gusta mucho que él hace como líneas muy memorables con las guitarras. Además hace que hace... Y la secuencia se va corriendo a medida que va cambiando la armonía. Según los acordes que tiene de base. Esa canción ya se escribió. Y la secuencia se va corriendo a medida que va cambiando la armonía. Y la secuencia se va corriendo a medida que va cambiando la armonía. ¡Wow! Esa acorde. Esa canción ya se va corriendo a medida que va cambiando la armonía. Y la secuencia se va corriendo a medida que va cambiando la armonía. De hecho, ¿por qué eso suena así? ¿Será que es porque es como el de Yahoo De ya haber escuchado la canción antes Y la pura grabación del final Con ese filtro que es el mismo coro Es como si uno yo hubiera escuchado la canción antes No sé, eso me queda como Bueno, improvisemos También ese puro final La manera en la que estaba terminando la canción Como entre la batería y la guitarra y todo No me la esperé tampoco Es decir, fue un final que En parte se sentía como muy enérgico Pero lo sentí de una manera distinta A como otras canciones que alcanzaba a escuchar Como de este álbum O de Serati como tal, como solista Entonces estuvo interesante Pero las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro de Yahoo Oh, no Si mi virtud es que soñas Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores, fábicos de tiempo y de la luz Tanto feliz de tener Ese momento de placer Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Y el reloj se derritó Rebobinando hacia adelante te alcanzó Me conste antes rebotando en la tierra Todo es mentira ya me vas La poesía es la única verdad Sacar veces sabes que causas virtud Tanto feliz de tener Ese momento de placer Vuelve la misma sensación Esta canción Justicia Y el reloj se derritó 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 Siempre es amor Un bíjeo amor Bueno, a veces es que era un poco más difícil de lo que creí Porque la canción ya por si tiene muchas capas Entonces a veces se puede jugar como un poco de pregunta y respuesta O a veces se puede jugar como también como a rellenar un poco lo que ya están haciendo las guitarras que están grabadas Pero pues ya la canción tiene muchas capas Entonces a veces es un poco difícil como no intentar saturar la canción Pero pues igual ese es el ejercicio de improvisación que estoy haciendo con todas las reacciones De una primera escucha e improvisar de una Me gustó bastante esta canción De hecho, lo que les dije, esa es la melodía que sonaba Pero el coro, por ejemplo, no me sonaba mucho Ni estos pedazos, esos préstamos modales Me encantará el resto cuando está haciendo Que ya es al puro final Este movimiento como de tercera menor Que son dos acordes mayores, pero se juntan así y me gustan mucho Le da un giro muy bueno a toda la canción Y bueno, yo creo que eso sería todo lo que tenía que decir de esa canción Díganme qué opinan del video de elecciones musicales Para también ir mejorando en ese aspecto Porque pues como les dije, quiero que sea una nueva sección del canal Y bueno, entonces eso sería todo Espero que estén muy bien Si les interesa el Patreon, el link está en la descripción Si les interesa el canal de Discord, el link también está en la descripción Bueno, entonces espero que comiencen un muy buen mes de julio Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!